Mis patitos hermosos y suculentos, son bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video Y antes de comenzar con este video, quiero agradecerles a todos ustedes Porque gracias a su suculento apoyo, este es un video patrocinado por la aplicación SnapTube Y esperen, es que yo se que les va a encantar esta aplicación, no solamente porque sea patrocinada Escuchen de que trata Necesitas un video tutorial para hacer algún platillo O estas en el bus y quieres ver un video o escuchar alguna canción y no tienes internet Te recomiendo descargar SnapTube Que es una aplicación confiable y segura para descargar videos y canciones Desde sitios como Facebook, Instagram, Twitter, AnimeTV, etc Así es amigos, también puedes llevar tu anime en tu celular Además que tu eliges entre muchas opciones en que calidad quieres descargar tus videos Desde 144p hasta 4K Full HD Incluso puedes bajar el video simplemente en formato MP3 Para descargarla simplemente irás al link que te dejaré abajito en la descripción de este video Instalarla y listo Pero chicos, una cosa, como SnapTube no está en Google Play Tienes que ir a la configuración de tu celular Y activar la parte donde dice fuente desconocida al instalar Solamente para esta aplicación Así que ya saben amigos, si quieren esta aplicación Aquí abajito les dejo el link para que vayan a descargar Descarguen algún video de YouTube, algún video de Facebook Algunos capítulos de tu anime Y los disfruten Ahora si amigos, vamos a comenzar con este video ¿Alguna vez te has preguntado por qué te gusta tanto vestirte de algún personaje? ¿Te ha enojado que te digan que todavía no es Halloween para que estés disfrazado? ¡Qué rabia carajo! Quédate en este video porque a continuación te diré Tienes señales de que eres cosplayer ¿Listos? Así es amigos Hoy toca hablar De algo Muy genial Algo que estoy segura Alguna vez has intentado Y obviamente más Si tú eres otaku No te gusta el anime Porque te lo puedo apostar Al menos lo has intentado alguna vez Obviamente Hay niveles Yo intenté hacer cosplay Y fui un fail Es por eso que en esta ocasión No estoy sola Así que este video no va a ser tan fail Como lo piensan Y es que yo no sé hacer cosplay Hoy estoy con la bella y suculenta Mariana MG Hola familia Patuna Soy Mariana MG Cantante del Fendit Para Latinoamérica Así que con su ayuda En esta ocasión hablaremos de 10 señales de que eres cosplayer Pero obviamente antes les voy a explicar rápidamente ¿Qué carajos es cosplay? Un cosplay es cuando te disfrazas de tu personaje favorito Tratando de imitar no solamente el aspecto físico Sino también aptitudes del personaje Por eso si haces cosplay de algún personaje seme de un anime yao Puedes buscar un nuke y darte duro contra el muro todas las noches No, no, mentira, mentira O tal vez sí Señal número 1 Si tienes más ropa en tu cuarto ¿Qué cuarto? Eres cosplayer Así es Un cosplayer Normalmente tiene su cuarto Lleno de ropa de tus cosplays Y reglas Nunca 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 Tiras nada de tu ropa Porque todo puede servir Para un futuro cosplay Por eso guardas orejitas de neko Tanga Esposas con peluchito alrededor Y no, no, no Esperen, eso no, ¿verdad? Pato Espera, Mariana ¿Por qué tienes Esposas Puestas y Ah, ya sé, ya sé Quieres hacer un 24 horas esposadas Y Sí, ¿verdad? Señal número 2 Si tienes Un pasado oscuro Si, o sea que de repente se te fue la luz Y Tuviste que estar un día sin luz en tu cuarto Y No, no es cierto, no Si tienes Un pasado oscuro Con tus cosplays Es decir, tus antiguos cosplays Eres cosplayer Bueno, bueno Cuando todos comienzan Cometemos algunos errores Por ejemplo Que se le vean las costuras a un cosplay de Pac-Man Que la peluca no se parezca El cabello que tiene tu personaje de anime Que parezcas un cheto Como yo Bueno, ya, ¿no? Sí, lo sé Son mis cosplays Pero yo acepto que Yo no soy cosplayer Y Espero nunca volver a intentarlo de nuevo Porque si no voy a traumar mentes Y voy a traumar infatios Y No, pero hablando en serio, amigos Cuando intenté hacer cosplay De verdad Todos los mundos Todos los mundos Todo el mundo me dijo Oh, por Dios Pareces un cheto Pato cheto Con el tiempo Encontras nuevas técnicas Para mejorar tu cosplay Tips para perfeccionarlo Y así verte más Kawaii Exactamente Lo que dice Marian Yo también intenté mejorar mis cosplays No me funcionó Pero pues es que a mí no me funcionó Porque pues yo Yo nunca voy a aprender a hacer cosplay Porque soy bien Iba a decir algo Pero ya No, no Soy vaca Vaca Señal número 3 Si has investigado Tips para mejorar tus cosplays Eres cosplayer Un cosplayer Nunca Nunca Se conforma con los conocimientos Que ya tienes Siempre busca más Entra en internet y busca Tips para mejorar mis pelucas Tips para coser mejor Tips para maquillarme mejor Tips para preparar las mejores tortas del mundo Con jamón y quesito Y Ah, frijolitos Ah, tengo hambre Tips para hacer tacos Hamburguesas Hot dogs ¿Qué? Solo yo lo busco También soy un fail cocinando Oye, ¿qué tal si eres un chef cosplayer? Y por eso buscas tips para cocinar en cosplay ¡Uy, ya sí! Podrías hacer cosplay de ramen No, no creo El cosplay perfecto no existe Señal número 4 Si en las convenciones sufres de calor Bochorno, sudor Dolor de cabeza y demás ¡Eres cosplayer! Sí, en las convenciones sufres de calor Bochorno, sudor Y dolor de cabeza por la peluca Un cosplayer Es que esto es verdad, amigos Las pocas veces que hice cosplay me di cuenta Un cosplayer Tiene que sufrir Algunas veces En una convención Si eres cosplayer Alguna vez en tu vida Has pasado por algunas de estas cosas No lo imaginen Tener que usar este cosplay Dentro de una convención Con mucha gente Sin ventiladores Y poco espacio Es cuando te vuelves científico Y tratas de crear una máquina Que puedas llevar dentro de tu cosplay Para que te ventile todo el tiempo Soy científico No, creo que esos ventiladores chiquitos Ya existen, ¿verdad? Y todos los cosplayers Hemos sufrido alguna vez De rosadura de entrepierna Ojos rojos por los pupilentes Cambio de voz también Para el personaje Pero aún con todo eso Hacer cosplay es súper genial Señal número 5 Si tus papás O tu demás familia Piensa que tus cosplays Son como disfraces que usabas Para tus bailables del kinder Eres cosplayer Todo cosplayer ¿Ha escuchado? Oh, como que se te adelanto el Halloween ¿O a poco vas a una fiesta de disfraces? Invítame a mí también Pareces niño que va a ir a un bailable de su primaria Son frases típicas, carajo Son frases tristes Y desesperantes Porque obviamente no es lo mismo Hacer cosplay es un arte Porque tienes que maquillarte Depilarte los ojos Los ojos Estúpida Depilarte las piernas ¿Qué? ¿Ustedes no lo hacen? O sea, ningún personaje de anime Tiene pelos en las piernas Bueno, no todos ¿Qué carajo? Bueno, es imposible Piensa que un cosplay así Lo podría llevar un niño de primaria Señal número 6 Si conoces La diferencia Entre Satín Peñón Popelina Licra Y látex Eres cosplayer Obviamente Obviamente Los cosplayers son expertos En ver telas Ver telas Ver telas Si, ¿entienden? ¿No? Ver telas Y las nachas Ay, ya, olvídelo Ellos saben perfectamente La diferencia Entre todo esto que te dije anteriormente Ellos dicen No, el satín es muy diferente a la popelina Es más Incluso sobre colores De telas No, este tono de amarillo no es Tiene que ser uno un poquito más bajito Pero si esa tela se ve igual que la otra No, Pato, no es igual La gente normal Probablemente No notamos la diferencia Pero un cosplayer Sexy Y experto Notará la diferencia Señal número 7 Si te enojaste Si te enojaste Con el capítulo De la Rosa de Guadalupe Donde salen a mi común Y Hiroshi Sam Eres cosplayer Oigan Es que es normal, carajo Obvio la televisión Siempre trata de ridicula De ridiculizar el anime Y obviamente en este caso El cosplay Es que no puede ser Señal número 8 ¿Qué has tenido que pasar alguna vez en tu vida Por insultos Solo por hacer cosplay? Eres cosplayer Los insultos Hacia un cosplayer Nunca falta Porque apuesto Que te han dicho frases como Eres un infantil Por hacer cosplay Ay, ya tú Te crees un personaje de anime Y te disfrazas así Por eso Como que ya estás muy grande Para disfrazarte de eso, ¿no? Por la frase más dicha Que te hace que te den ganas de matarlo Haces cosplay Para evadir la realidad Ya llévame, Diosito Es que esa frase Siempre la dicen, carajo Es serio que cuando escuchas Todas esas frases Ten ganas de matarlo, sí Bueno, es que todos sabemos Que hacemos cosplay Para eventos especiales ¡Exacto! No es como que un día Me levante y diga Buenos días, Sol Buenos días, mundo Hoy tengo ganas De vestirme como Goku Me iré como Goku A la escuela ¡No me voladora! Que también diga Muy bien Hoy tengo ganas De ser Krilin Me voy a ir a rapar Me voy a morir Me voy a morir Ahorita vengo Ahí nos vemos Hoy o no Se hacen cosplay Para eventos especiales Como una convención de anime Un concurso Una voz a ganas Etcétera Pero es que el problema Es que la televisión Hace que la gente Piensa que usamos cosplay Hasta para ir al baño ¡Oh no! ¡Quiero hacer popó! Me voy a poner mi cosplay De Goku Y me voy a transformar En Super Saiyan Y para que me salga la... La popó Señal número 9 Si cuando vas al transporte público De camino a una convención Te preguntan ¿Cuánto comerás Por animar fiestas infantiles? ¡Eres cosplayer! Es normal Que un cosplayer Se vaya vestido Desde su casa Con su suculento cosplay Hasta la convención Así que deberás Soportar miradas En el transporte público Señal número 10 Y la última señal Una señal Que la mayoría De los cosplayers Ha pasado Y que seguramente tú Si eres cosplayer Has vivido Es Si tu novio Tu mejor amigo O pareja Ay es lo mismo que novio Es tu fotógrafo Y tu carga cosas En una convención de anime Eres cosplayer No me van a dejar mentir Cuando eres cosplayer Necesitarás que alguien Te ayude a cargar tus cosas Cuando vas a una convención Y más si te comienzan a pedir fotos ¿O quieres una foto conmigo? Claro Espérame Este ¿Me detienes esto por favor? También mi gorra También mi pistola Que llevo Claro También esto de una silla gamer Que me traje de mi casa También mi chamarra Mis chanclas Mi cafetera Es que por cualquier cosa Ay está mojada Tiene agua Es que pues me la traje de mi casa Así nada más También a mi gato Por favor Y Pero bueno amigos Esas han sido todas las señales Ya sabes que si solamente tuviste una señal Tu nivel de cosplayer es uno Y si tuvieron seis señales Tu nivel de cosplayer es seis Así que ahora dime aquí abajito En los comentarios de este video ¿Cuál es tu nivel de cosplayer? No olviden apoyar este video Con su suculenta manita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos También no olviden suscribirse Y visitar el canal de MarianaMG Ahí encontrarás muchísimas cosas suculentas La verás en cosplay Cantando y De verdad Es un canal 100% recomendado Patito Ni chan Y toda la familia patuna Los amo Los saludos en el pizarrón mágico De este video Son para estas suculentas personitas Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video ¡Guau! ¡Chau!